La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es un combate. La leyenda cuenta, que una tarde pita amor en una de sus andanzas por la zona rosa, se encontró a María Félix caminando. Se limitó a mirarla de lejos y le escribió estos versos. Cuando te vi rodeada por la tarde, eras como un cuchillo desafiando el aire. Y así como le escribía esas linduras, que sugieren en el imaginario, el porte de la doña al caminar, así también, con la misma facilidad, locura y arrebato que la hizo leyenda, pita amor, se paraba al lado de la doña. Y le preguntaba a los demás presentes, ¿verdad que soy más bonita? Por primera vez se muestra al público, aquellas líneas que Guadalupe Teresa Amor Smith Lane, más conocida como Pita Amor, le escribiera a María Félix, y a su vez, algunos dibujos hechos por la propia poetisa. Este documento y dibujos, jamás había visto la luz pública, y hoy se muestran ante todos ustedes. Pertenecientes ahora, a las colecciones del señor Gustavo González, coleccionista mexicano y del señor Cristóbal Hernández. ¡Gracias!